La obliga espiritual para que usted triunfe y domine el amor de su vida, de mente, cuerpo, alma, espíritu y voluntad. Yo ligo al varón mujeriego, al varón que es perro, que es sinvergüenza, lo ligo. Del ombligo hacia abajo lo ligo, para que única y exclusivamente tenga relaciones íntimas y sexuales con usted. Para que la piense, para que se desespere, para que se angustie por usted, para que cada vez que oiga un hombre parecido al suyo, o se acuerde y usted directamente empiece a sentir deseos de llamarla, de buscarla. Y viceversa, hago que la mujer que esté infiel sea dominada. Yo domino amores infieles, soy experto en casos imposibles, soy rey de los corazones solitarios. Yo domino el amor de su vida, de su vida. Hago que se acoste junto a usted y a usted la persona que usted ama. Destruyo a las personas que se están metiendo en su relación. Destruyo a las personas que están haciéndolo sufrir, que lo tienen a usted al borde de la separación. Que en un tiempo usted era feliz con esta persona y ella conoció a otro hombre, a otra mujer. La conoció en el gimnasio, en la oficina, en el colegio, en la universidad. Y que lo está haciendo su vida a usted, que le está destruyendo su felicidad. Yo se lo extermino inmediatamente. Las personas que me llaman para hacer consulta o que me visitan por primera vez, ya son mis amigos, ya son parte de mi familia. Y si usted es parte de mi familia, parte de mis amistades, si usted es parte de mí, sus enemigos son mis enemigos y yo los extermino. Y créanme, querido hermano, que yo conozco la magia negra para exterminar terceras personas entrometidas en su vida. Sean amantes, sean amigos. Yo le muestro con pruebas y con hechos las infidelidades. Le muestro cartas escritas, mensajes, esquelas, credenciales, fotos cruzadas con alfileres, condones, tarjetas de motel en donde hayan estado sus parejas, jabones pequeños. Todo lo que tenga relación con la infidelidad. Le digo hora y fecha. No para que usted vaya a tomar venganza, sino para que usted pueda confrontar a su pareja. Ahora, si usted quiere olvidar eso y únicamente regresarla, traerla, dominarla, doblegarla y someterla a sus pies, yo le entrego el secreto del amor, el secreto milenario de la espiritualidad, el secreto de Venus. Mi teléfono para que me llame ya es el 320-257-0666 en Colombia. El 313-456-0134. Le doy la solución a larga distancia. Sigan enviándome sus cartas a vuelta del correo para poder darle la solución. Escriban a william.com.es william.com.es y le daré la solución a su problema. Usted que es una persona que está perdiendo totalmente esa relación que en un tiempo hubo mucho amor, mucho endulzamiento. Usted que se confió porque su pareja era muy tierna, muy hermosa y de la noche a la mañana cambiaron las cosas. Esta persona ya no quiere saber nada de usted, esta persona ya lo rechaza, ya todo le pasa.